Buenos días, alegría, buenos días al amor, buenos días a la vida, buenos días señor sol, buenos días mis alegrias y mis solecitos y aquí estoy haciendo, voy a hacer un pollo pues así como adobado y acá ya tengo cociendo el pollo, miren, piernitas y pechugas, pechuga con hueso, así partir la pechuga como en 8 pedazos, una pechuga grande, aquí estoy hirviendo agua para remojar los chiles y que les iba a decir, miren desocupé todo, aquí tenía los frascos de frijol, el frasco de arroz, pues mi cocina es chiquita, me ocupaba mucho lugar y oigan que creen, está haciendo un frío, miren que ventana tan limpia, está haciendo un fresco, el otro día llovió y se arrepió, está haciendo un frío tremendo, les voy a enseñar por acá, miren, está haciendo un frío, que oh my god, que frío está haciendo, pero pues, ándele, lo que que ya querían frío, pues sí, ya queríamos frío y pues, ay disculpen la movedera, pero ahora me tocó blogging, miren, me gusta como se ve, sin tanto frasco, sin tanta cosa, quité la licuadora de aquí también y ahorita ando en plena limpieza profunda, ya saben que las limpiezas profundas las da uno más, ay que no me diga Denise, no me va a decir, pues ándele, siga haciendo su limpieza profunda, así que pues, ay, esto lo lavé los chinos amiguitos, los lavé y entonces pues tienen poquita agua todavía, porque no me gusta dejarlos sin lavar, así que regresar, miren, voy a, voy a también a, a freír el ajo, la cebollita y también voy a freír un tomate, ya después acá le voy a poner otras cosas, poquito comino, poquito, este, un poquito de clavo y un poquito de, de polvo de cebolla, polvo de ajo y por los ingredientes que más saborden, así que, pues al ratito les enseño, así que, miren que lindas se ven mis plantas, mis plantas aquí y mis plantas allá me llenan de vida, y que les iba a decir, bueno, al rato les enseño, este, otro que Denise ya lo puso en un video, de este, de que me tuve que comprar una palma artificial, chicas, porque esa palma que compré en Home Depot, no chicos, me salió bien cara y nunca estuvo bonita, y pues no, mejor me fui por un artificial, y pues mejor aquí los dejo porque esto está brincando bien, pero nos vemos al rato. ¡Gracias! Y el pollo no lo puse a cocer con mucha agua, nada más creo que le puse una taza de agua y el pollo soltó su propio, su propio caldito, eran como veranes, voy a decir, 6, 7, 8, como 8 piernitas y una pechuga grande partida en 8 pedazos, así que si es bastantito pollo, ¿ok? Entonces, el pollo no lo puse a cocer con pura sal, ¿ok? porque acaba todo el sabor, miren, los chiles ya vieron que los freí, y también freí de esos chiles que ya vienen tostados, que son muy enchilosos, los freí, entonces, el tomate también lo freí, el ajo, la cebolla, también freí una tortilla, porque este le va a dar una explosión de sabores, que para qué les digo. Y aquí tenemos una cucharada sopera de ajo en polvo, de cebolla en polvo, este, no tan llena de nor suiza, porque parece que ya tiene sal, este, muy poca pimienta, lo que es la puntita de una teaspoon de comino, y poquito, este, clavo, muy poquito clavo, ¿ok? Así que, pues, este es un pollo al estilo adogado, así como a mí me gusta, y le voy a estar poniendo dos onzas, pero ahora le voy a poner de este vino seco rojo, porque a mí me encanta, siento que le ayuda a que no sepa a pollo remojado, Y no sé, este, siento que, que siempre cuando cocinas con vino seco, ayuda a complementar los sabores, así que todo esto lo voy a estar licuando, y ya que se consuma un poquito aquí esto, pues se lo voy a poner, entonces ya lo voy a poner un rato más, Para que quede todo en conjunto y una explosión de sabores, así que ya saben chicos, miren, tómenle un screenshot de todo lo que le puse, ¿ok? Chiles, tomate, cebolla, ajo, todo frito, ¿ok? La tortilla la fríen también, al último, porque así agarra todos los sabores de todo lo que friaron en su cazuela, así que nos vemos al ratito con el plato, para ver cómo quedó. Mmm, yummy, 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 amiguitos, y miren, acá Denise está haciendo una sopa de arroz blanco, y esto, oh, ya quedó, pero bien delicioso, miren, yummy, yummy, así quedó mi pollo adobado, miren, un poquito espeso, a mí me encanta ponerle bastante chile, de, y quedó un poquito picoso, Ay, miren, tengo pedacitos de pechuga, y piernitas, estas piernitas parecen de modornistas, chiquitas, eh, pero no importa, son bastantitas, y miren, esto quedó, delicioso, así que pues, vamos a seguir el blog, a ver qué más hacemos más tarde, esto quedó, una explosión de sabores, así que, corre y se va, nos vemos al ratito. Buenas tardes, mira, amiguitos, ya estuvo la comida, calentándole las tortillas a mi mamá, pero ya cómo quedó pollito, yo lo como tortilla Denise, ajá, ajá, qué rico, nada más que, mi mamá por andar en el chisme, se le olvidó poner las papas, pero bueno, salió igual de rico, Así que quedó, ir al plato, creo que se la voy a ganar, que a ti ya que lo dejó bien bonito, y luego yo hice el arroz blanco, mira qué rico, como tipo molito, nada más, Ah, como adobado, sí, bien rico, bien rico, Yami, yami, así que este va a ser el solonche, así que corte, que me lo voy a comer, así que corte, Quiere salir a jugar, y yo que quiero estar, de qué hacer, o sea, está haciendo un frío, Oh my God, a ver Firulais, está haciendo un frío, pero, ¿por qué nos quejábamos si era lo que estábamos queriendo, que el viera frío? Pero miren, estoy aquí ahorita por acá, este, a ver, vamos a, te voy a aventar una vez la pelota a Firulais, porque si no, no me lo voy a quitar de encima, Aunque miren, él no tiene llenadera, miren, miren, hasta llora, ahí va, Y ahorita me la trae, y él, puede estar aquí ocho horas, pero no, Oh no, Firulais, miren lo que yo voy a hacer, chicas, déjenme algo para acá, Miren, ¿se acuerdan? En el video pasado, que subió Denise, Este, yo me compré un arbolito en ros, miren, miren, que él me la trae hasta en la mano, la, dámela pues, Ah no, este, y miren este arbolito, miren, 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 Se mira, esto bien feo, este sí lo compré en una segunda, lo compré en, Ah, la segunda que está cerca de mi casa, no me acuerdo cómo se llama, pero es como que fuera de una iglesia esa segunda, Ahí siempre me encuentro tesoros, está chiquita la segunda, pero me encuentro tesoros, Miren lo que me costó, nueve, noventa y nueve, diez dólares, la base está muy fea, Yo le voy a quitar todo esto, porque yo lo quiero todo esto nuevo, y voy a lavar, Fíjense que no está tan sucio, eh, no, me he encontrado otros que por eso no los he comprado, Porque nada más de pensar que tienen tanto polvo, prefiero agarrarlo nuevo, Pero este, está limpiecito, lo único como que lo dejaron afuera y se mojó, Y esto se echó a perder, o se ve rústico, qué sé yo, pero yo le tengo otra maceta, parecida a la otra, Así que me voy a poner a lavarlo rapidito, porque no quiero que se desoje, Estos arbolitos se deben de, se limpian con un spray especial, Pero chicos, yo donde no hay agua, para mí no hay limpieza, Así que, vamos a ver cómo lo voy a lavar, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este lo tenemos que sacudir, porque si no se le caen las hojitas, Y lo voy a subir acá arriba porque Firulay ya lo quiere marcar, Ya lo quiere, ya lo quiere marcar su terreno, no tiene llenadera tirulais miren que limpiecito quedó, nada más que no lo bajo porque tirulais lo quieren marcar, luego lo bajo la pata para marcar su terreno pero miren que bonito está y ahorita que está haciendo mucho aire quiero que se seque pronto porque no quiero que se me despegue las hojitas voy a quitarle todo esto le voy a dejar la pura espuma y este y aquí tal vez lo vaya a estar pintando así que vamos a quitarle todo esto todo esto es basura todo esto es basura me va a quedar bien bonito así que ahí les enseño el último a ver cómo me quedó así que a ver tirulais corre se va suelta pues eso suelta acá súbelo, acá arriba súbelo arriba tirulais acá arriba yo no me voy a bajar a la tierra acá arriba aquí una me voy a ir dos ay furulais no me dejes no saben que no me va a llenar de tierra el arbolito mejor nos vemos en un ratito púúúúúúúúúúúúúúúúúúú híis